Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Guisar es un placer. Hoy tenemos una receta muy italiana, aunque os decir verdad, la pasta no es italiana, es china, porque si no hubiera nacido Marco Polo, pues Marco Polo no le ha traído la pasta a Italia y por lo siguiente seguramente no la conoceríamos. Bueno, pues hoy vamos a hacer pasta fresca casera, que no se puede comparar con ninguna pasta fresca, incluso de las que venden en los supermercados, y mira que está buena, la de los supermercados también, pero sin embargo la casera es deliciosa, la textura fina, bueno, una maravilla. Y os voy a decir los ingredientes. Lleva un kilo de harina normal, aunque también le podéis echar de dulce, un kilo, esta ya está cernida. Lleva también 10 huevos medianos, pero como estos son muy gordos, quizás solamente tengas que echarle 8. Le voy a echar un chorroncito de aceite de oliva. Y aunque yo nunca le pongo sal, porque después se sale el agua, cuando se cuece la pasta, hoy le voy a echar una cucharadita así rasas pequeñitas de sal. ¿Vale? Y después ya cuando tengamos la masa, pues la iremos pasando por la máquina para ir haciendo espaguetis, vamos a hacer también placas para hacer lasañas, para hacer canelones, porque se pueden hacer muchas cosas con la pasta. ¿Vale? La harina que yo me gusta usar, que me gusta usar es la de gallo, la normal. Siempre, como yo siempre digo, la materia prima de la mejor, ¿eh? A mí me gusta mucho la harina gallo. Y nada, ahora voy a empezar a cascar los huevos, ¿eh? Y voy echándolos aquí en la amasadora porque se puede hacer a mano, todo el mundo la hace a mano, pero los que tengamos la amasadora, pues utilizamos la amasadora porque nos quita muchísimo trabajo y sale perfecta. Entonces ahora volvemos, ¿vale? Cuando ya tengo todos los huevos cascados, ahora volvemos. Bueno, pues ya tenemos ocho huevos cascados y vamos a echarlos en nuestra amasadora. Es que estos huevos son muy gordos. A mí no me gusta comprar huevos pequeños ni medianos. Bueno, ahora vamos a echar también la harina, el harina. Nunca sé si el harina es masculino o femenino, pero yo creo que es el harina. También están las harinas. Hablan de las harinas. Bueno, vamos a echar el harina. Yo me gusta llamarlo masculino. Ya está tamizada, ¿eh? Os lo recuerdo. Que siempre sale mejor, ¿eh? Me gusta, voy a echarle, como os he dicho, la cucharadita de sal. Y un chorroncito de aceite. Así. Y vamos a empezar a amasar y a ver cómo está la masa. Si yo veo que admite más huevos, pues vamos a echarle más huevos. Así que cuando yo vea que está la masa en su punto, estamos de nuevo con vosotros. Bueno, pues ya ha pasado pues 29 minutos de amasado porque le he tenido que echar un huevo más y dos cucharadas más de harina. O que nos metía. Es que con los ocho huevos que le eché antes se quedó un poquito como resequillo. Le eché un huevo más. Pero ya con un huevo más necesitaba dos cucharadas más de harina. Y nada, voy a sacarlo. Voy a sacarlo la masa. Buenísima. Ha salido muy bien. Pero ha requerido cerca de media hora de amasado. Pero bueno, es que también hay mucha masa. Es un kilo de harina. Y yo no sé cuánto pasarán los nueve huevos, pero también tiene su peso, ¿eh? Las vamos a poner en un poquito de papel film. Vamos a tapar un ratito. Hasta una hora puede estar reposando. Bueno, pues ya tenemos la masa bien reposada. Esta es la edición. Y vamos a ir cortando porciones. Esta es la misma porción. Se la pega un poquito de fila aquí. Vale. Bueno. Vamos a tratarlo un poquito. Y vamos a pasarlo por el uno cinco veces. Por el número uno. Para que se vaya también ya amordando la pasta. A la máquina. Eso. A la otra vez. Seguimos echando harina. Un poquito. Muy finita. Que no queremos que la masa tenga más harina que la cuenta, ¿eh? Ahora vamos a ponerlo al dos. Y lo vamos a poner hasta por aquí tres veces. Ahora vamos a pasarlo dos veces. Por el tres. Y el cadáver se va poniendo más fina. Y ahora lo ponemos en el cuatro. Se puede poner también más ancho, tiene que abrir, vamos a ver, me falta brazo. Está finita, 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 bien, pues de este grosor es como queremos que salga para los espaguetis o para los tallarines, entonces lo que voy a hacer es cortar, para que no se recan tan largos, por aquí, y ahora vamos a hacer, vamos a cambiar de la manivela hacia los espaguetis que queremos hacer. Están saliendo ya los tallarines, muy bien, ahora lo pasamos por harina. Para que no se peguen. Y las dejamos secar en esta percha que me he fabricado. ¿Vale? Esta es una de las formas que se hacen. Ahora os voy a enseñar a hacer otra. Bueno, vamos a ponernos otra vez, la manivela en el sitio, vamos a ponerla en la manchita, vamos a ponerla de nuevo en el uno. Vamos a ponerla en el otro. Ahora os voy a hacer una manchita. Vamos a ponerla en el otro. Vamos a ponerla en la manchita. Vamos a ponerla en el otro. Y hacemos lo mismo que con lo de espagueti, hacemos 5 veces por el 1, 3 veces por el 2, 2 veces por el 3 y una vez por el 4 y si la queremos más fina, porque lo que queremos hacer realmente es unos canelones muy finos o las lasañas que ya nos salgan muy finas, pues con que la paséis una vez por el 5 ya tenemos suficiente. Aquí tengo yo ya una placa hecha de la que os dije que la pasé por el 5, súper fina. Bueno, pues ahora voy a hacer plaquitas, las voy a cortar, todas iguales, así. Pues para hacer lasañas, así. Hombre, tampoco van a ser milimétricas porque esto es una artesanía, son artesanales y entonces una más grande y una más pequeña. Mira que bonita, esto está riquísimo, súper, súper, súper fina, como podéis ver. Pues nada, dentro de un ratito venimos. Voy a seguir. Hola, de nuevo. No esperad cuando hagáis pasta que vaya a salir súper limpio, que mira como estoy. Es que la harina busca andabosa. Nada, y ya he hecho la suficiente cantidad de pasta para hacer lasañas o canelones. Mira, la estoy cerrando así, en papel film, para que no se peguen después de cuando se... Porque esto va al congelador o al refrigerador, lo que queráis y la queréis hacer esta noche o mañana, pues estacionar la metáis en el congelador, pero es decir, dura dos o tres meses en el congelador, ¿vale? Y también he hecho papardeles, estos, que están muy ricos también. Después se ponen muy londecitos. Aquí hay por lo menos para dos personas o tres, ¿eh? Y sigo y harinao con boquerón frito. Y ahora voy a hacer el formato de los canelones. Ya lo he puesto al 5, se queda súper fino. Esto lo he tenido que cortar porque esto era así de largo. Lo he tenido que cortar porque se pone tan fino, tan extendida, tan extendida, que se pone enorme. Antes, cuando hice los... ¿esto? ¿Los...? ¿Dónde era cómo? Los papardeles. Los papardeles. Los papardeles. Que te vayan un besito. Pues era como de tres metros, era larguísimo. Bueno, vamos a cortar, vamos a cortarlo con el formato de los canelones. Vamos a ponerlo así todo junto para cortarlo con el canelón. Vale. En un cuadradito, tiene que ser. Así. La lasaña larga y los canelones cuadrados. Esto también sirve para hacer como unos raviolis de estos grandes que están riquísimos. Se le echa aquí el relleno. Aquí se le echa el relleno. Después se le pone encima otro. Y con un tenedor se van pegando y se cuecen ya con el relleno y todo. Y están riquísimos. Bueno, pues nada. Esto, a grosso modo, es todo lo que hay que hacer para hacer pasta casera. Mira. Se pone uno un poquito pingando, pero bueno. Y lo buena que está después. Y mira como tengo aquí ya las perchas. Esto se puede estar hasta 24 horas aquí secándose. Pero vamos, que si se quiere cocinar ahora mismo, en estos momentos se puede hacer. Están riquísimas. De hecho, mañana vamos a cocinar estos. Los... Papardele. Eso. Papardele. Ramón realmente es mi cerebro. Porque muchas veces se me olvidan las cosas. Por eso, yo he hecho un clon de él. Y aquí lo tengo. En esta botella, tengo su cabeza. Aquí está. Lo debe tener en el frigorífico para que no se ponga a chapeste. Aquí está Ramón. Así es Ramón. Aquí tengo yo la memoria asegurada. Bueno, fuera de broma. Hacedlo que os va a encantar. ¿Vale? Pues nada. Lo dicho. Un buen provecho cuando la cojáis. Y... Adiós. Jajaja. ¡Gracias por ver el video!